Histórico dirigente social jujeño Carlos el Perro Santillán se refirió a la situación de la detenida dirigente Milagro Sala. Una comisión de víctimas de la violencia en la provincia de Jujuy presentaron en la Corte Suprema de Justicia un petitorio en donde solicitan se investigue a Milagro Sala por los hechos de violencia ocurrido en esa provincia que tienen como protagonista a la dirigente y a la organización Tupac Amaru. Señalaron además que aún hoy siguen siendo amenazados. Nosotros entre las cosas que le damos un relato a los señores jueces son las situaciones de cada una de las víctimas que somos muchos en Jujuy. Muchos no se animan todavía a hacerlo públicamente porque tienen miedo y las denuncias van desde golpiza, atropello, amenazas de muerte, privación ilegítima de la libertad, algunas situaciones que está en la justicia debatiéndose sobre todo algunos homicidios. Y bueno, consideramos nosotros que ante esa situación los señores jueces deberían considerar recibirnos. Y siendo nosotros, no solo que hoy ponemos la cara, sino todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy, las víctimas de esta señora, porque era una dictadora, era la que marcaba qué es lo que se podía hacer y cómo se tenía que sancionar a la gente que no cumplía lo que ella decía. Nosotros no somos ni supuestos ni somos fábulas, somos personas de carne y hueso que hemos sufrido muchísimas situaciones incómodas en la provincia de Jujuy y hasta me duele repetir algunas situaciones como amenazas de muerte a cada uno de los integrantes de nuestra familia y hasta el día de hoy, estando aún presa la señora Milagro Sala, estamos siendo víctimas de esa situación. ¡Gracias!